¿Por qué duermes sola en tu cama? Si yo puedo estar allí Si alguna vez te quedas con ganas Solo me llamas a mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Que encima de ti, tú encima de mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Que encima de mí, que encima de ti Contigo que no force Las otras son parking, como dicen en Ponce Y tú estás free en todos lados como Frozen Puchea listo, trillito, esas prendas son de bronce Van a chile y te afrontean con el muerto En lo nuestro es algo serio Quiero verte de frente, ¿cuál es el misterio? Tú sabes que contigo me voy a criterio Vamos a hacer cositas aunque no llegan a serio En las redes yo te sigo Y tú me sigues Sube con tus panties, no quieres que te digan Mi fanática, busco los fanáticos que me siguen Que muchas milagres te den, a ti te escriben Tú me dejaste el cuerpo caliente, infierno Pero me dejaste el corazón, primo invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Hacerla ando y dándole sin parar Yo encima de mí, yo encima de ti Como tú Ay Qué fácil me puedes amar Estás lejos de ti, me va a matar Pero no te vayas aún Porque en otra cosa me falta por verte Yo voy a amarte También darte lo fuerte Que yo me irí otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar y agodón Y es la única que me llegaste al corazón Y alguien me olvida la sorpresa cara Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que es solo lobo de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaje El bendito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tarte Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, tú lo recordaste Y ya me ha pasado, que me han ilusionado Y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que me estoy a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La suena va mirándole sin parar Yo encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La suena va mirándole sin parar Yo encima de mí, yo encima de ti La suena va mirándole sin parar 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 La suena va mirándole sin parar